Bienvenidos a una nueva edición de resultados explosivos, hoy del Friday Night Smackdown del 17 de Julio del año 2020 y si aún no te has suscrito al canal te invito a que pulse el botón de suscribirte y activa la campanita para que te notifique cada vez que suba un video Biggie vs Cesaro, el ganador de esta lucha elegirá la estipulación para la lucha por los campeonatos en pareja de Smackdown que tendrán The New Day vs Cesaro y Chisker Akamura La lucha la inicia dominando Biggie con su poder físico, Biggie puede controlar la primera mitad del combate con ataques potentes Sin embargo, para mala suerte del fortachón del nuevo día, Cesaro comienza a tomar el control del combate Hasta que con su neutralizadora, Cesaro se lleva la victoria y podrá elegir la estipulación para la lucha Tras la lucha, Cesaro y Chisker Akamura sacan una mesa, pero Kofi Kingston ataca a Cesaro y a Akamura Kofi pone a Cesaro sobre la mesa, pero Cesaro y Chisker Akamura logran escapar Se muestra Cesaro y a Chisker Akamura en backstage Estos, luego de meditar un poco, dicen que la estipulación será una lucha de mesas Y prometen salir como campeones tras Extreme Rules Llega Alexa Bliss y Nikki Cross para presentar su show Un Moment of Bliss Alexa Bliss da sus predicciones diciendo que Matt Riddle saldrá como campeón intercontinental esta noche Y que su amigo Braun Strowman va a ganar su lucha este domingo Nikki Cross dice que ella también va a ganar y va a representar esta división como debe ser Luego, Alexa Bliss dice que presentará a su invitada Y Nikki Cross cree que es ella misma, así que le agradece a Alexa Bliss la invitación Pero Alexa le dice que no es ella Entonces, aparecen Bailey y Sasha Banks Quiere se burla de Nikki Cross por creer que le ganará a Bailey este domingo Entonces, aparece la verdadera invitada y es Asuka Entonces, Bailey y Sasha Banks atacan a Alexa Bliss y a Nikki Cross Pero, Asuka las ayuda y limpian el ring entre las tres Luego de la trifulca, se haremos una lucha en parejas La lucha la inicia dominando las rudas Quienes con sus ataques combinados merman los ataques de Nikki Cross Hasta que Asuka toma el control de la lucha Y entre los dos, someten a las rudas Vemos como Asuka hace el ataque de Nikki Cross en el borde del ring Luego, Nikki Cross hace lo suyo Y ambas celebran encima de la mesa de comentaristas Tras un pequeño corte comercial Ahora son las rudas que dominan la contienda Sin embargo, quien cambia la situación es Nikki Cross Quien llega con un gran ímpetu y frena a Sasha Banks y a Bailey Pero esto no le dura mucho Ya que luego de que Sasha Banks y Asuka pelearan fuera del ring Y distrajeran a Nikki Cross Bailey se llevó la victoria con un paquetico Pero con ayuda de las cordas Llega Bray Wyatt Quien nos muestra la que podría ser la locación Para su lucha ante Braun Strowman en Extreme Rules Bray Wyatt da una pequeña promo De como su oveja negra se fue del rebaño Y que él la hará regresar para que entre en razón John Morrison vs Braun Strowman Antes de la lucha Braun Strowman dice que no quiere convertirse en el nuevo The Fiend Y llega super furioso a la lucha ante John Morrison Lo que ocasiona que le dé una super paliza a John Morrison Y parece que ya Bray Wyatt se metió en la mente de Braun Strowman Incluso imita su risa Y ahorca a John Morrison Para luego ganarle con su power slam Tras la lucha John Morrison tuvo que ser sacado en camilla Pero John Morrison no quiso Y se fue andando junto con The Miz Lacey Evans vs Naomi Una lucha corta entre Lacey Evans y Naomi Nada del otro mundo Y nada que rescatar Donde Lacey Evans con su astucia Amarrando el cabello de Naomi a las cuerdas Hizo que se distraiera Entonces Lacey Evans aprovechó esto Para noquear a Naomi con la derecha de la mujer Para llevarse la victoria Jeff Harry es entrevistado Dice que le gustaría estar enfrentándose a AJ Styles Y por eso debe resolver su problema con Shelmus Que lo tiene estancado Entonces llega a Shelmus Y le aplica una Brad Kid Y dice que lo verá este domingo Bayley y Sacha Banks Se burlan de Nicky Cross en Backstage Pero Nicky Cross las ve Y se lanza sobre ellas Hasta que tienen que ser separadas AJ Styles y Matt Riddle Por el Campeonato Intercontinental Llegamos al May Event Y es la lucha por el Campeonato Intercontinental Entre Matt Riddle Verso el fenomenal AJ Styles La lucha la inicia dominando Matt Riddle Esto dura así por un tiempo Hasta que AJ Styles Comienza a tener el control del combate Poco a poco Sin embargo El ímpetu de AJ Styles Es menguado Cuando Matt Riddle Toma un segundo aire Y con tremendas combinaciones de patada Deja muy mal herido A AJ Styles La lucha Continúa con un ritmo Muy acelerado Y caótico Ambos nos regalaron Un gran combate El cual El final fue un poco Anticlimático Ya que AJ Styles Retuvo su campeonato Con un Roll Up Que le invirtió A Matt Riddle Así Reteniendo su campeonato Tras el combate Matt Riddle y AJ Styles Se dan la mano En señal de respeto Pero Aparece King Colby Y ataca a Matt Riddle Y el show finaliza Luego de que King Colby Le aplica su final de los días Y así Termina el SmackDown Un show Que fue mejor Que los de la última semana Pero eso No era difícil Y ahora Es momento De los saludos Un saludo Para The Trivia Mesía Un saludo Para Anthony Pérez Un saludo Para Alex Sandel Vásquez Un saludo Para Damon42 Un saludo Para Anthony Elizaldo Oña Y un saludo Para Daniel Oltega Sigan comentando Que estaré eligiendo Los 10 primeros comentarios Para mandarles saludo En cada video Y lamentablemente Hasta aquí ha llegado Este video Recuerda Dale al botón De suscribirte Si no lo has hecho Darle like al video Y seguirme En Twitter Facebook E Instagram Como WWE Explosive Nos vemos En la próxima Amigos Adiós Gracias.